Amigas y amigos de 4T México, bienvenidos a nuestro programa. Soy su anfitrión, Mario Alfonso, y hoy tenemos una noticia que sin duda generará diversas reacciones en nuestro país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que realizará una gira de despedida y agradecimiento por todo el país después de las elecciones de 2024. Durante su conferencia mañanera del 15 de abril, reveló sus planes de recorrer las 32 entidades de la República Mexicana como una forma de expresar su gratitud a aquellos que creyeron en su proyecto y le brindaron su apoyo durante su mandato de 2018 a 2024. Aunque la fecha exacta de inicio de la gira aún no se ha confirmado, López Obrador aseguró que será después de las elecciones de este año. Su objetivo principal es reunirse con la gente que ha sido parte de este movimiento y que aún no ha tenido la oportunidad de conocer. Durante estos encuentros, es posible que se realicen actos en plazas públicas para que más personas puedan participar. Después del día 2 voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial. ¿Es más que no hay algo? Sí, para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Yo ya me retiro, me jubilo y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando. El presidente mexicano enfatizó que esta gira de despedida tiene como propósito agradecer a la gente por su apoyo y respaldo a lo largo de su mandato. Destacó que los logros alcanzados durante su gobierno son el resultado del esfuerzo de millones de mexicanos, un movimiento impulsado desde abajo y con la participación de todos. Además, López Obrador aprovechó la ocasión para confirmar que, una vez termine su mandato, se retirará de la vida política. No participará en actividades políticas ni asistirá a foros. Además, no mantendrá redes sociales ni escribirá en ellas. Esto, sin duda, marca un cambio en la forma en que los políticos se mantienen activos después de su mandato y muestra la firme decisión del presidente de enfocarse en su vida personal y dedicarse a otros proyectos. El anuncio de esta gira ha generado diversas reacciones en la opinión pública. Algunos aplauden la decisión de López Obrador de agradecer personalmente a quienes le brindaron su apoyo, mientras que otros se preguntan cómo se llevará a cabo esta gira y qué impacto podría tener en el panorama político. En este caso, es importante resaltar que la gira de despedida del presidente López Obrador comenzará después de que las elecciones hayan terminado, lo que evita cualquier tipo de influencia en el proceso electoral actual. Además, el presidente ha sido respetuoso de las leyes democráticas y ha acatado las decisiones del órgano electoral, a pesar de las censuras que ha enfrentado en las conferencias mañaneras. Amigas y amigos, finalizamos nuestra noticia. Esta gira de despedida y agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador genera grandes expectativas en la gran mayoría de la población ya que el presidente tiene una aprobación de alrededor del 70%. Como siempre, les invito a mantenerse informados, en nuestro canal, suscribiéndose, dándole like y compartiendo este video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.